La pista ya comenzó Amigos, del 15 de octubre al 15 de noviembre se realizará el cuarto censo nacional agropecuario y es muy importante que tú participes Es muy sencillo, solo espera la visita del censista del INEI en tu granja o chacra, pídele su identificación y responde las preguntas que te hará muy honestamente Juntos lograremos que el cuarto censo nacional agropecuario sea todo un éxito Te lo dice Ruth Karina Mueve, sigue, sigue, sigue el compás